Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno, Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Oye, yo visto como siempre del diseñador de moda José Raúl, 787, llávelo, 603-8513. Mira, mira, la ropa, qué linda, mira, 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 qué linda. ¡Oh, oh, oh! 787-603-8513. Gracias, José Raúl. Y la chica, ¿viste de dónde? De Silhouette PR. Silhouette PR. Si lo podemos cargar en Instagram, Silhouette.pr. Está bello, ¿verdad? Está hermoso. Y entren, todavía tenemos oportunidad. En Instagram, Puerto Rico gana para que se pueda ganar 200 dólares. En el post, mira que está ahí, gana 200 dólares. Y ahora sí, sabremos quién de los niños pasa a la gran final de los Supertalentos. Gracias al juradito. Siempre están con nosotros. Chicos, lo hicieron súper bien los tres. Los tres son ganadores. Tenemos taquillas para ellos, Tamara. Para Altitude Trampoline Park se van los tres participantes. Tienen taquillas para Altitude, ya son ganadores. Pero uno de ustedes pasa a la gran final. Con un 54%, el que pasa a la gran final. ¡Tututututu! Lo es. ¡Prismaricolor! Con un 54% pasa a la gran final. Y para todos tenemos taquillas de Aidy. Altitude Trampoline Park. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Esto es Puerto Rico gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!